Gracias. Pero vale una acotación respecto a lo que dijo Gustavo Lagoquiano, respecto a lo que alguien le dijo, que no habían aprendido el juego, la cosa, en conferencias. Yo aprendí mucho de Chani Polo y jamás hice una paloma. Aprendí a pararme. Un juego credencial, como dice Arturo, siempre te nombro porque las fuerzas tengo con los grandes. En eso no va diciendo, aquí estoy yo, bueno, regular o malo, pero necesito a cargo. Este es un lugar. Si no hubiésemos jugado póker, o lo que fuera, yo debería cortar las cartas a reglamento de esta manera. Y a reglamento también tendría que dar por esta carta que está aquí en el globo de la baja, que es el nueve de diamante. ¿No lo ven? Aquí está. El nueve de carro diamante será la carta de ustedes. Voy a cortar y recortar. Para elegirle a mi carta, recuerden que el nueve de carro es la de ustedes. Bueno, que la mía sea esta. El seis de treo hoy. El juego consiste en hacer pasar este seis de treo hoy en ti y que te mueve más allá donde está el seis. Ya veo lo que ha pasado. Sí, aquí está. Se tendría que ser pasar a una persona para que me diga una carta. ¿No le parece a ustedes que esta altura de la ciega es una tontería? No voy a elegir una carta especial. Y evitamos un bache. Eso la hay con bache. Voy a tomar una carta con esto. La romita. El diez de pelear. Aquí va al hongo de la baraja. Voy a partir el náyte más o menos al medio para confundir el diez de pelear en el resto de la baraja. Para dar la limpieza de este juego, voy a indicar las cartas así, de mezcla americana, perdiendo el control mental de la misma. Y a cortar. Y a cortar. Y recortar. Le estoy pudiendo decir, pongo en un pelo mezclar. Y decía, con esto no lo hago nunca. Una vez una persona me hizo una cosa así. Yo sé que nadie hubiera hecho esto. Yo sé que no. Pero la historia viene al caso y yo se la relato. Así que voy a la baraja aquí en la noche. Esto me hizo él a mí. Ahora le voy a contar lo que le hice a él. Y ahora irá, o por lo menos me gustaría irle fuera, un juego, un juego de ritmo. El ilusionismo también es ritmo. También es ritmo. Un juego que todavía no he encontrado el título adecuado. Pues me gusta ponerle título a juegos para poder recordarlos. Se va a llamar a dos, tres, cuatro. ¿Qué original es la cosa? Se va a llamar a dos, tres, cuatro. Aquí está. A, dos, tres, cuatro. Aquí está. A, dos, tres. Pongo cuatro abajo y lo saco de abajo. Pongo el dos al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho. Pongo el hasta abajo y al derecho y lo saco al medio y al revés. A, dos, tres, cuatro. Aquí está. Al lomo de la baraja. Voy a volver a partir la baraja más o menos al medio para tomar cuatro cartas indiferentes del lomo del laje y decirles una vez más que pongo el hasta abajo y lo saco de arriba que pongo un dos arriba y lo saco de abajo que pongo el tres al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho y que pongo el cuatro abajo y al derecho y lo saco al medio y al revés. El niño está en el dos. Toda la noche jugueteando con los tres y cuatro. Pero sería muy pesada la cosa. Haré el último movimiento que sea más difícil y quizás sea por eso que es el que más me gusta a mí. A, dos, tres, cuatro al centro del tapete. Voy a perder las cartas así en la baraja. Voy a volver a partir la baraja más o menos al medio para elegir otras cuatro cartas indiferentes así del lomo del paquete y decirles una vez más la última que pongo el hasta abajo y lo saco de arriba que pongo el dos arriba y lo saco de abajo que pongo el tres al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho y que pongo cuatro abajo y al derecho y lo saco de abajo y lo saco de arriba. Con catorce cartas cualquiera de la baraja de la baraja no de una baraja remeclada y aquí está que ha jugado un buen rato me gustaría recordar los catorce versos que dice así, no te debe ir a violante un soneto me manda a ser violante y en mi vida me he visto en talaprieto catorce versos dicen que es soneto burla burlando van los tres delante yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto y más si me vieran el primer tercero no hay nada en el cuarteto que me espante por el primer tercero voy entrando y parece que entré con pie derecho pues fin con este verso estoy dando estoy por el segundo y aún sospecho que estoy los tres abrazos acabando contad si son catorce y está hecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece paz es de juego para vos arturo Y él le atribuía a su patrón poderes mágicos por la magia de sus movimientos. Un día cuentan que estaban en el living de la casa y vieron pasar a un hombre vestido de civil. Entonces, Holmes, el maestro, le dice a Watson, es un suboficial de la Marina que viene a encomendarnos un caso. Llamaron a la fuerza y efectivamente era un suboficial de la Marina que venía a encomendarles un caso. Se fue y Watson, admirando lo más que no en Italia, es increíble, Holmes, usted sabía que venía. Y Holmes dijo, no Watson, no. El hombre traía pastillas cortadas al reglamento militar. Rengueaba. Se traía un malintramado. Además, tenía que ser suboficial. Y no opinía. Porque este es un barrio de millonarios donde los únicos pobres somos nosotros. Sólo a nosotros podría venir a nosotros. Elemental, Watson. Yo pienso, lo mismo sucede con estas cosas mías. Claro, a quienes solamente les preocupa saber dónde está la trampa. Hay otros que solamente gozan con vivir la ilusión. En los segundos, la destrucción. Y en los primeros, un desafío amistoso también. Con esta baraja remontaba otra vez. Fui a jugar con tres cartas negras y tres cartas rojas. Tratando de quebrar una vez más aquellos carnes disparados de las gentes de hace miles de años, que dicen que los puntos, la mano es más rápido que la vista. Que dispara. Que dispara. Este juego se llama... Si tienen un título más inteligente que el de a dos tres. ¿Cuándo? Este programa no se puede hacer más. Tres cartas negras, tres cartas rojas. Aquí vamos. Una carta negra. Aquí. Otra carta negra más. Aquí. Y otra carta negra más. Aquí. La implacable lente de la televisión. Roja. 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 Negra. Roja. Negra. Roja. Y negra. No se puede hacer más lento. O quizás... O quizás se puede hacer más lento. ¿Por qué no? Una carta negra. Aquí. Está bien, señora. Es correcto. Otra carta negra más. Aquí. Señora cámara. La ha visto entre... Aquí está. Es implacable la cámara. Se pueden ver que son negras. Y otra carta negra más. Aquí. Roja. 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 Negra. Ahora viene una roja, ¿no? Sí. A veces me confundo yo también. Ahora viene una negra. Ahora una roja y ahora una negra. No se puede hacer más lento. Aplausos. 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 O quizás... O quizás se puede hacer más lento. No les prometí acaso ponerle lo mejor en mis técnicas, mis juegos y lo mejor en mi corazón en ustedes. Un poco más espacio. Una carta negra. Aquí. ¿La reflejó la cámara? Sí. Sí. Tengo un conocimiento de ángulos bastante respetable, ¿no? Otra cara está negra más. No. Aquí, señora cámara. No. ¿La vio? No, la roja. ¿La vio la negra? Y otra cara está negra más. Aquí. Roja, roja, roja. Ahí se viene, ¿no? Ahora una negra, ahora una roja. Ahora una negra, ahora una roja y una negra. No se puede hacer más lento. Roja. O quizás... O quizás se pueda hacer más lento. Con algunas cartas boca arriba y otras boca abajo. En elegante desafío. Porque la magia nunca debe ser un desafío. Por lo menos elegante desafío. Así. Negra, negra, negra. Roja, roja, roja. Y otra vez Arturo. No hay nada más sobrenubilante que la verdad. Roja, negra. Roja, negra. Roja, negra. Roja, negra. No se puede hacer más lento. O quizás... O quizás se pueda hacer más lento. Y con todas las cartas boca arriba. Esto es para usted, señora Cámara. Negra, negra, roja. Negra, roja. Negra, roja. Negra y roja. Y como es para usted, corroboren. Negra. Roja. Aquí está. Ahora. Y con todas las cartas. No se puede hacer más lento. Muchas gracias. Esto es como para afirmar después un menú en su pueblo. Un ciego que estimulaba las limosnas en Granada con un cartel a sus espaldas que decía, no así, pero bueno, más o menos, nada más triste nada que ser ciego en Granada. Y si no falta que lo sé cuando lo leí, Borges, los grandes en todo el mundo, era ciego, era ciego, y vio Granada como nadie. Claro que los ojos del alma del hombre culto ven más y mejor de los míos. Yo quiero que ustedes vean este juego que es de unidad rosa. Con los ojos del alma, con los ojos de la escuela, con los ojos de la escuela. Con los ojos de la escuela, con los ojos de la escuela, por lo que el alma pueda que gocen más y mejor de la ilusión. ¿Quiere tocar una encarnada por aquí? ¿Quieres? ¿Esta? ¿Qué otra? ¿Puedo ir por acá? ¿Esta? ¿Puedo ir por acá? No necesito el vestido porque no va. ¿Cómo quieras? ¿Por acá? ¿Y esta? ¿La primera? Mira, como es imposible, incluso para mí, para mí a veces, poder recordar cuatro cartas elegidas así, al total, bueno, yo lo quise firmar, ¿cierto? Y entonces sí tenemos la garantía total de que son las cuatro cartas que usted eligió a recibir. Siempre pongo una música de fondo que dijo a Sebastián Bach, cuando hubo esto, y hago una referencia para cubrir el bache, lo mismo que puso el pasajero del agua. Digo que, Sebastián Bach, el rey del contrapunto. Gracias. Fue capaz de escribir la maravilla que escribió, solo con siete notas. Quizás yo, estableciendo las distancias, por supuesto, pueda regalarles esta noche una ilusión, solo con cuatro cartas. Aquí estamos. Les quiero dar, ya que la despedida, todos los hábitos. Me he hecho, por favor. ¿Qué bache se está haciendo? ¿Sí está haciendo? No importa, el comentario es para tratar de cubrir. ¿Otra vez más? Yo siempre traigo conmigo, por la zona de cábalas, un portadocumento, que tiene cuatro cartas. Me quedé pensando, por eso existió el bache. ¡Qué casualidad! Las cuatro cartas, las cuatro cartas que usted le hizo así al azar. Son las cuatro cartas, ¿cuál es el comentario? Son las mismas cuatro cartas que yo tengo aquí guardadas por cábalas. Yo me recuerdo, una era el tráfico de acción, la primera que tocaste, aquí, no, aquí, aquí. Y yo tengo aquí una firmada por mí, lógicamente, que dice, bueno, el tráfico de acción. La otra, que fue más allá, fue el cuatro de trébol, que está también firmada por mí. Después, volviste y tocaste el cinco de diamante, que está firmada por mí. Y luego te fuiste más allá, y elegiste el chaco de acción. Exactamente las mismas cuatro cartas. Pues exactamente no, porque las que vos elegiste, firmaste, ahí está. El día que yo logre hacer pasar estas cuatro firmas o marcas, a estas cartas, me sentiré en un margenizo. Una utopía, el sueño de un artista. Pero si Juan de Bastián Bach, fue capaz de escribir esa maravilla sudo, solo con un cien de notas, quizás o algo un día, mija, pueda regalarles esa ilusión, solo con cuatro cartas, estableciendo las historias. O sea, quizás, quizás, algún día, en la próxima convención, o lo quieren ahora. Si no se rompen las cartas, y una vez falde a raíz de que estaba aquí a la baja. ¿Se puede consumir un poco de conferencia con yo? Estamos todos aquí, somos los gitanos de la misma compañía, ¿no? No, le digo, ¿sabes por qué, Maré? Porque me gustaría hacer un juego con cuatro cartas. Las gentes aman los juegos con cartas, con detalles de los públicos. Pero cuando son, en lugar de 52, son seis, o son cuatro, o son tres, a la gente le gusta más, le da más magia la cosa. Y a mí se me ocurrió hacer esta tontería más, con tarjetas personales, que son los jokers, el sobrante de la baraja, ¿no? El sobrante de la baraja. A ver si les gusta, lo probamos informalmente. Ah, y después me voy con un cuento que me había pedido mi buen amigo León, para un novio más con un juego. María. Cuatro jokers. ¿Va bien la cámara ahí? Uno. Perfecto. Dos. Tres. Y cuatro. Robándole algo a Juan, ni uno más ni uno. Aquí están. Corroboramos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Gente impacable. No. Voy a empezar, voy a empezar por el primero. O sea, por el, por el joker número uno, digamos. Número uno. No se podrá hacer más, ¿no? Ahí tú. Dama de corazón. Ahora sí. Ahora tengo una dama y tres jokers. Uno, dos y tres. Vamos al segundo joker. O sea, a este. Al joker número dos. A ver. Sí. Está bien. Ahora tengo dos damas y dos jokers. Porque estoy exactamente a la mitad del juego. Este me falta y este otro. Vamos al tercero. Al joker número tres. Vamos todavía. Tres damas y el joker número cuatro. ¿Me entiendes? Ojalá. Cuatro damas y el joker número tres. Ahora voy a hacer, ahora voy a hacer exactamente igual que hoy. Solo que todo lo contrario. Porque ahora la cosa va a ser de damas a joker en lugar de hacerlo de jokers a damas. Voy a empezar por la primera. Por una cuestión de orden elemental. Sí. Le vamos a llamar a la primera, ¿sabe qué? Le vamos a llamar la primera dama. La primera dama. Qué lindo, soy de Dios. Se llama así a la mujer de los perdidos. Y lo que cámara. Primera dama. Segunda dama. Tercera dama y cuarta dama. Voy a empezar por la primera. Y voy a usar una de estas para no tocar para nada la baja. Puedo usar esta o puedo usar esta, o puedo usar esta, o sea, mejor. Ahí lo toco. A la segunda. A la tercera. La dama número tres. Ya está también. Falta la cuarta. Aquí va. Al lomo de la barra. Voy a coronar esta dama con tres jokers. A saber. Uno. Dos. Y tres. A la cuarta dama. La cuora. O sea. Ali. Bien. ¡Gracias!